Cantaña la dormida Hay algunas municiones Yo uno, yo uno, yo uno Yo uno adelante Hay otro más No, son una banda Hay como 8, allá enfrente Toma esas municiones Ah, abusan el entorno Uh, me ha de reír Lo bajé a uno Pasa una anda ¿No hay medico? ¡Ahí! ¡Municiones! ¡No hay alguien que me pueda curar! ¡Avance! ¡Tome el objetivo! ¡Avance! ¡Fuego de mortero! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Le picó una granada! ¡Tenido acá atrás! ¡Tenemos uno ahí! ¡Tenemos uno ahí! ¡El medico! ¡Mátenlo! ¡No entren en la casa! ¡No entren en la casa! ¡Se va a caer! ¡Ah! ¡El patriarca! ¡No importa! ¡El patriarca! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Le volvió a un helicóptero! ¡Uy! ¡Se me cayó las cosas! ¡Se me cayó el piso! ¡Te dije boludo! ¡Te dije! ¡Municiones! 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 ¡Recóngelas! ¡¿Dónde está?! ¡Agarra esas municiones! ¡Entren! 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 ¡La bandera! ¡Acá ven! ¡Me encontré! ¡Le estuvo silenciado! ¡Es un control! ¡Es un control! ¡Es un control! ¡Ojo acá a la derecha! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Sí! ¡Sí! Si Si Ahí viene una moto OJAJAJAJA Vea como corre, vea como... Bájate de la WEI hijo de PTA Bájate de la WEI Se me ha bajado la granada Uy me ha brotado Sniper, la luma del culo Uh, ven en def, boludo Nah, ¿por qué ojé? Ya le mató, boludo Es un estirador de mierda Uh, escucha los gritos